Hola a Lucini y nos vamos a encontrar con una causa que se viene mediatizando que ya venimos hablando tanto con Sebastián Mercado, el Papa de Lara como así también con otras personas que están en la organización de diferentes eventos como por ejemplo, y te lo vamos a recordar en estos próximos días también el Té Bingo que se va a estar realizando este próximo sábado 6 de mayo pero actualmente hay otra invitación que realmente está muy buena e incluso en el espacio y tiene que ver con la organización de una fiesta retro así que ya te empezamos a extender la invitación para que agendes sábados 13 de mayo disfrutás, la pasás excelente, pero fundamentalmente también el destino de todo lo que se recaude va a ser para Lara, esta niña de 7 años que atraviesa una vez más la necesidad de un nuevo tratamiento Laura, ¿cómo estás? Y gracias por acercarte Muchas gracias a ustedes Bueno, ¿cómo se da en este caso? En primer lugar preguntarte porque sabemos que la red de solidaridad siempre es muy amplia ¿Cómo te llega a vos esta situación de Lara e impulsás esto? Bueno, en realidad, yo porque lo conozco el papá de que éramos adolescentes, el papá es de acá de Venado después se fue, cuando se fue a estudiar que nos vamos todos y bueno, el año pasado me entero por una amiga de la hija de Seba que, nada, está enferma, está pasando una situación fea me pongo en contacto con él y digo, bueno, a ver, ¿en qué te puedo dar una mano? o sea, desde mi lugar y bueno, el año pasado hicimos también toda una campaña Lara pudo viajar, hizo su tratamiento y bueno, este año nos enteramos que tuvo una recaída y bueno, un volver a empezar así que, nada otra vez le dije, bueno ¿qué hacemos? y bueno, nada primero empezamos poniendo urnas en varios locales de acá de Venado hay rifas bueno, donaciones obviamente por medio de la página y yo ya venía con una idea de la retro del año pasado pero bueno, como fue todo tan rápido y ella enseguida se fue y enseguida se juntó bueno, quedó todo ahí y bueno, y este año dije, bueno, listo remonto la idea agarré el teléfono le mandé un mensaje a David Sandri me dijo, sí directamente no me dio vuelta para nada me dice hablá lo que sí con mis socios así que lo llamé al Tano Zampana y ahí nomás esa noche me dijo sí, no hay ningún problema o sea, el espacio que en sí tiene que ver con base como mencionabas David Sandri y Tano Zampana titulares de base en este caso el DJ también esto va a estar a disposición esto a ustedes no lo conlleva ningún gasto ni inversión nada, nada porque ellos se hacen cargo de todo lo que conlleva el lugar tanto seguridad como algún impuesto que haya que pagar a la municipalidad bueno, todo lo que conlleva eso el tema de las bebidas no el tema de las bebidas nosotros nos encargamos de un terciarizar una barra para que también ellos no tengan tanto lío de poner gente y todo así que bueno por ese lado contratamos una barra que nos va a cobrar barato y bueno y ahí también la ganancia de que quede de la bebida también va todo para Lara ¿la entrada? ¿cómo va a ser eso? ¿el precio? el precio 2.500 pesos hay varios locales también donde donde ya están a la venta si no me llaman a mí yo tengo una tonelada voy el que no pueda acercarse yo voy donde sea va a haber también en la entrada va a haber y bueno nada por las redes en la página de Lara figura mi contacto figura el contacto del padre así que bueno de montón de maneras se pueden comunicar para adquirir las entradas ¿podrías decirnos tu contacto? sí digo mi número de teléfono por favor 3462 609022 es en mi whatsapp 609022 súper fácil así que agéndenlo 609022 esta fiesta retro que como decíamos será el sábado 13 de mayo este fin de no sino ya el próximo el siguiente va a estar buenísima exacto buenísima envase 1 y cómo viene el tema de la organización del programa horario de inicio de finalización 11 de la noche hasta que nos dejen no tiene fin hasta que nos dejen y en este caso sabemos que usualmente las fiestas retro por ahí va orientada con determinada música hacia determinada edad pero también se ha producido esa fusión quizás de diferentes ritmos y permite ser desde algo familiar para compartir con amigos como así también diferentes edades sí, sí, sí acá el que quiera puede ir a ver está bueno también que vaya todo el mundo la gente joven no somos tan jóvenes pero bueno la gente chica de 20, 25, 30 años les va a gustar porque también hay música que ellos en algún momento han escuchado exacto sí, claro o sea que se van a divertir para mí va a estar buenísima y nos vamos a bailar todos los amantes de las fiestas retro porque yo soy muy fanática de las fiestas retro realmente así que una oportunidad espectacular sí, sí aparte no hay no se hacen muchas y uno por ejemplo a mi edad uno por ahí espera un poco porque no uno a mi edad no puede ir a un boliche con chicos de 20 años y no se complica a mí se me complica también sí, sí entonces por ahí uno espera que haya una fiesta así que haya gente de la edad de uno no se escucha la música que uno escuchaba exacto te acordás no, va a estar muy bueno sí ¿cómo viene la convocatoria hasta ahora? y estamos tratando de que no sé todo tema publicidad yo hablé con muchas radios bueno estamos esperando a ver si las radios están medias medias estamos esperando que nos den un poquito de bola a ver si porque esto como quedan dos semanas esto lo que tendría que hacer es que explote que todo el mundo se entere claro tenemos la idea nuestra es que se llene base son 3.500 entradas es un número que me parece que estamos muy o sea queremos mucho para lo que es una fiesta retro que me han dicho que normalmente es para mitad de la gente pero bueno yo tengo una expectativa muy alta pero bueno es lo que quiero porque mientras más se junte obviamente va a ser mejor para ella exacto y en este contacto que vos venís teniendo con el papá de Lara con quienes están detrás también de su página todos por Lara si lo pueden encontrar y ahí justo lo ven en pantalla también en Instagram ella actualmente ya está en Barcelona en España como viene siendo el tratamiento de quimio porque antes de hacer el tratamiento de inmuno que es el que tiene que hacer primero si o si tiene que hacer un tratamiento de quimio y después de eso empieza la inmuno bien así que bueno no le queda mucho estamos esperando pero bueno para eso necesitamos el dinero ¿tenés idea cuánto dinero sale este estudio en pesos argentino y más o menos cuánto se lleva recaudado? hoy por tenemos justo la imagen ahí me parece por el tema de cómo viene el aumento del dólar que se está disparando de una manera hace 20 días atrás eran 80 millones hoy son casi 90 claro que son más o menos 355 mil euros y estamos más o menos en la mitad ah bien sí, sí, venimos bien pero bueno tampoco es que tenemos un montón de tiempo para recaudarlo mientras antes se recaude mejor ¿tenés alguna fecha para que se pueda hacer el estudio? por lo que yo tengo entendido el padre arregló con el hospital hacer cuotas quincenales de 40 mil euros claro pero bueno o sea cada 15 días hay que tener sí o sí ese dinero claro o sea que tampoco tenemos tanto tiempo exacto así que la idea nuestra es bueno por lo menos llegar a juntar aunque sea para una cuota exacto por lo menos si se puede más sería mejor obviamente el espacio es base 1 el DJ ya está dijiste que habrá barra de tragos ¿cómo va a ser la disponibilidad? directamente de llegar para bailar hay quizás la posibilidad de adquirir algo para comer bueno el tema de comida no lo habíamos visto porque bueno es un tema más difícil porque a ver la verdad yo nunca estuve en la organización de nada claro es la primera vez que yo me tiro a hacer algo no hice nunca ni siquiera un cumpleaños de 50 personas entonces como que fue dije bueno entonces medio como que no me animé ahora entre esta semana y la semana que viene estoy pensando no sé si comida comida pero algo como para picar no sé algún sanguichito algún bocadito a ver si hay algún stand que se pueda ir y se pueda comprar algún bocadito bien eso lo estamos viendo bien todavía estamos ahí y en este caso están necesitando quizás el aporte de algo más esencial que les esté faltando si van a hacer sorteos algo por el estilo si hay sorteos o sea si alguien quiere colaborar por sorteos nos vendría genial porque la verdad que todavía eso tenemos las entradas numeradas las hicimos a propósito por si había gente que quería colaborar así que si hay sorteos sería un golazo lo que también tenemos pensado hacer es bueno si quieren ustedes queremos dar dos entradas gratis para un sorteo para bueno para movilizar así que a ustedes yo les voy a dejar dos a ver si si se mueve y nada eso bien y como también viene el contacto en este caso hay muchas otras personas que están organizando diferentes eventos desde distintos ámbitos ¿está también esa conexión o por ahí cada cual se va centrando en las diferentes propuestas? sí no no en este caso sí porque cada uno es como que está metido en lo suyo porque como son cosas bastante grandes claro es como que nada lleva mucho tiempo una cosa de uno y si yo ya me pongo a meterme en el otro es como que me quita tiempo del mío o sea sería genial pero como somos o sea no somos tantas personas las que estamos con esto en este caso por ejemplo con lo de la retro estoy yo sola claro moviendo organizando sí sí tengo un par de amigos que me comparten pero pero no no tengo un grupo que me esté todo el tiempo armando cosas haciendo cosas es como que yo estoy llamando de una radio mandando mensaje a otro y la verdad que si me pongo con otra cosa claro es un montón dejo una cosa para otra entonces como que cada uno está muy metido en lo suyo bien bueno creo que ya hemos contado todo lo que será solo les queda permitírselo disfrutar vivir a ver creo que siempre las fiestas retro que se han armado desde otros ámbitos tienen una buena respuesta desconozco con exactitud de esto que estuviste averiguando la cantidad de personas que usualmente adhieran pero a ver como te decíamos va a ser en base uno que mejor que poder volver a ese lugar total y por supuesto lo fundamental que vas a pasar un buen momento pero vas a estar colaborando con una súper buena causa que tiene que ver con todos por Lara y como siempre te decimos también si podés difundirlo en tus redes contarlo repartir hacer correr este comentario también es de suma ayuda así que fiesta retro sábado 13 de mayo Laura Lucini nos decías 60 90 22 60 90 22 me mandan mensaje me llaman me escriben si no me pueden escribir al instagram que es laulucini arroba laulucini en mi facebook seguro como Laura Lucini así que de cualquier manera me pueden escribir perfecto y si no hay puntos de ventas también si los puntos de ventas te digo hay dos locales de novecento que están uno en belgrano el 600 y el otro en san martino el 600 a tres impresión que está en pellegrini el 900 y después tenés house of deming que está en belgrano el 600 y el outlet de jean que está en belgrano el 100 y si no bueno en cenovia que en mi pizzería son martini de ampunes perfecto ya sabía que es cenovia muy rico he probado las empanadas de quicitas así que bueno gracias Laura por este compromiso por todo esto que estás armando y por supuesto si también disponés de cierto tiempo sabemos que hoy vivimos a full con un montón de cuestiones pero quizás decís che te puedo dar una mano en esto o quizás que te parece esto también seguramente va a ser bienvenida a tu ayuda así que gracias y éxitos muchísimas gracias a ustedes leo me corte leo me corte que te